El portavoz del Comité Electoral del Partido Socialista, Antonio Hernando, y la portavoz adjunta de este órgano, Isabel Rodríguez, han compartido un encuentro con militantes y dirigentes del PSOE en la sede que el grupo tiene en Albacete. Ambos han estado acompañados por el secretario general provincial de los socialistas albaceteños, Manuel González Ramos, quien ha aprovechado para reiterar que las listas del PSOE tanto al Congreso como al Senado de cara a las generales del 26 de junio serán las mismas en Albacete que para el pasado 20 de. González Ramos ha remarcado que Pedro Sánchez es el único que le puede ganar al PP y que el PSOE tiene muy claras sus prioridades frente a aquellos que, ha afirmado, han demostrado lo contrario en los últimos meses. Algunos dicen que se puede, pero para poder hay que querer. Y a los ciudadanos hay que decirles que nos importa más los ciudadanos que un referéndum en Cataluña. Y eso es lo que le importa al Partido Socialista. Le importa corregir las desigualdades de toda España. Y a otros les importa una parte muy concreta de su electorado. Por su parte, Isabel Rodríguez ha remarcado que el PSOE tiene un gran capital humano que les hace afrontar con fuerza esta nueva cita electoral que, ha remarcado, el Partido Socialista siempre ha intentado evitar. Ha manifestado cuál será el mensaje fundamental que van a trasladar por cada rincón de cara a la cita electoral, al margen de una coalición, la de Podemos e Izquierda Unida, a la que afirma que no tienen miedo. Vamos a hablar solo de proyecto de país. Eso es lo que queremos que habléis con vuestros vecinos, con vuestras vecinas. Sin complejos, la izquierda en este país la representa el Partido Socialista. Eso sí, una izquierda pragmática. La izquierda que trabaja para la gente, que no solo tenemos en común con la gente compartir sus sueños, sino que trabajamos para que sus sueños sean realidad. Nuestras banderas, la igualdad, nuestro aval, nuestra historia y nuestro compromiso, el futuro del país. Eso es lo que os pido, que transmitáis ese optimismo, esas ganas de conquistar de nuevo los proyectos individuales para forjar un nuevo proyecto colectivo de país. En la misma línea se ha expresado Antonio Hernando, quien ha asegurado que los que han hecho historia a lo largo de los años son quienes han encabezado las grandes transformaciones en este país, no las coaliciones. Ha alabado que Pedro Sánchez no haya hecho un rajoy, no quisiera esconderse y lo intentase. Tras estos meses afirma que se presentan con la hoja de ruta de los 137 años de historia del partido y con un proyecto claro y único para toda España. Nosotros tenemos un proyecto para España. Otros tienen varios proyectos para España porque se presentan en coaliciones. en las que hay varios programas electorales. Nosotros tenemos un solo proyecto para España, para toda España, para todos los ciudadanos de España con idénticos derechos, con independencia del lugar en el que vivan. Es un proyecto que se basa en la justicia social, que se basa en el reparto de la riqueza, que se basa en la igualdad también, en la igualdad de oportunidades y en la igualdad entre hombres y mujeres. Es un proyecto que se basa en un sistema fiscal progresivo. En líneas generales ha esbozado el que sigue siendo el eje del programa con el que aspiran a sacar a Rajoy de la Moncloa con pilares básicos como un estatuto de los trabajadores, que sea una auténtica carta de derechos que derogue la reforma laboral del PP, ha dicho. La reforma del sistema de pensiones, la lucha contra el fraude, la creación de un sistema fiscal justo y progresivo o la defensa de los servicios públicos, entre otros. Sobre la coalición entre Podemos e Izquierda Unida, Hernando ha pedido a los responsables de la misma que expliquen muy bien a los ciudadanos qué quieren hacer con sus votos. Hay otros que no les están diciendo a los ciudadanos para qué van a utilizar sus votos. Porque más allá de estrategias, de coaliciones, lo importante es para qué se utilizan los votos. Pablo Iglesias, el 20 de diciembre, utilizó los votos que le dieron los ciudadanos para frenar el cambio, para impedir el cambio. La coalición de Pablo Iglesias, ahora lo que queremos saber es para qué va a utilizar los votos. En alusión a la última oferta de Pablo Iglesias al PSOE de presentar listas conjuntas al Senado para evitar una nueva mayoría del PP en esa Cámara, Hernando ha afirmado que la obsesión de Pablo Iglesias por los sillones es enfermiza. Sobre la campaña, ha asegurado que será barata un 30% menos en el caso de su partido, y ha aprovechado para pedir a Rajoy que no utilice los medios públicos para hacer campaña tras su primer vídeo difundido, grabado en su despacho de la Moncloa.